De alguna forma incentivar a nuestros cabañeros a que practiquen esa vivencia, cultiven esa tradición. En las cabañas del río Piraí hoy se llevó a cabo el festival del Cuñapé. Cabañas tienen que cambiar, tienen que volver a lo que era antes un lugar donde se vendía el locro, el majadito, el pato, el que perí, el horneadito, la empanada de arroz, el de maíz, el cuñapé. Y eso es lo que se tiene que volver a hacer para que el cruceño vea y la gente, los jóvenes de hoy, conozcan cómo se alimentaban nuestros padres. Estas actividades se realizan con el fin de recuperar las tradiciones. Así es, todos están cordialmente invitados a venir a degustar todo lo que es la cabaña del río Piraí. No solamente las masitas, sino diversidad de platos típicos y bebidas típicas. Y entre ellas va a estar el chocolate y la chicha, ¿no? Eso, mantener la tradición es tan lindo para los que ya somos medio viejitos. Bueno, me parece excelente que mantengan las tradiciones cruceñas.